Música Nosotros somos una empresa de semilla norteamericana que está en Argentina y puntualmente estamos comercializando a través de Nutrien materiales para dos segmentos ciclo completo en Entre Ríos, un material que se llama MST 12019 en sus dos versiones, en una versión BT y BTRR, ambos tolerantes al glufosinato de amonio para siembras tempranas en toda la zona de Entre Ríos, desde el norte de Paraná hacia el sur, Villahuay, Gualeguay, todas esas zonas en siembras tempranas y a su vez estamos también con un segmento de ciclos procoses que son Bítera 3 que nos dan la posibilidad sobre todo para Entre Ríos por el tema de plagas ya sea para espodóptera o licoverpa, nos cubre la tecnología Bítera ha sido una de las tecnologías que más repercusión tuvo en la zona de Entre Ríos en siembras tardía. Como les dije, estamos comercializando nuestros materiales con Nutrien y en Entre Ríos ya venimos por tercer campaña con esos dos segmentos en ciclos completos para siembras tempranas y ciclos precoces tardío de segunda. Las características del híbrido no solamente tienen la característica de tener alto rendimiento y muy buena performa en sanidad y estabilidad, sino que a su vez han sido muy buenos para todo el tema de picado en siembras tempranas en la zona de Entre Ríos y por su calidad de grano al ser una característica anaranjado duro nos permitió crecer en el mercado por el segmento de polleros o avícolas que tiene una alta demanda por la calidad de grano que tenemos. Así que en ese sentido nos permitió crecer en el corto tiempo por la demanda que había de esa calidad de grano. Y de vuelta, los precoces con la tecnología Bítera es una característica muy deseable en siembras tardía y es ahí donde estamos apuntando en el segmento de los precoces.